¿Y cómo no voy a estar que trino contra el virrey y tu rigaray? Tuve que prometerle el pago de 450 mil pesos. Todo para evitar el embargo de mis fincas cañeras. Antes eran muy prósperas, pero ahora... Es un sinvergüenza. Vaya comisión que le tocó con los de los vales reales, ¿eh? Por eso fue tan celoso incumplir la voluntad del rey. ¿Y es cierto que su mujer también es ambiciosa? ¿Su mujer? ¡Su mujer! Ahí está la causa de la perdición de ese hombre. Has dicho bien, ¡su mujer! Pero te falta mencionar al que está aún más atrás de todo esto. Manuel Godoy. Es cierto. Dicen que el virrey le debe su posición a Manuel Godoy. Yo soy español igual que tu rigaray. Y me ha tratado como cualquiera de estos criollos. ¿Qué está diciendo eso? Ah, pero eso sí les digo. Y tu rigaray pagará muy cara su altanería. ¿Qué está diciendo eso? La Gaceta de Madrid, señor. Señor, hay sublevación. El pueblo asaltó el Palacio Real en Aranjuez. No puede ser. ¡Ah, me moría purísima! Es que... Además... ¿Qué más, Azcárate? Señor, es que... Es que cayó don Manuel Godoy, señor. Y eso no es todo. ¿Cómo que no es todo? No. No, es que... ¡Acaba de una vez! El pueblo obligó a abdicar al rey, señor. Tenemos nuevo rey. Fernando VII. ¡De pronto! ¡No! No. 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 Eterna. Señor cura Hidalgo. ¿No me recuerda? Como no, si eres Agustín de Iturbide. El hijo de don José Joaquín. Sobrino del señor Arrequi. Que en paz descanse. Y por si fuera poco. Hijo de mi sobrina, Juana de Aramburo. Es más, ya supe que eres todo un alférez. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo está su merced? Bien, gracias, hijo. Estoy en el curato de Dolores para lo que se te ofrezca. Muchísimas gracias. Lo sabía porque me lo acababa de decir mi tío, el señor Canónigo. Perdón, padre. Le presento a mi prometida, Ana María Huarte. Yo la conocí hace muchos años. Claro. No se acuerda porque aún era una niña. Yo soy pariente lejano de Agustín. Y buen amigo de don Isidro, su padre. Además, usted es sobrina del señor obispo Sánchez de Taglio. Conoce usted a toda mi familia. Atrás viene mi padre. Me dará mucho gusto saludarlo. Con permiso. Gracias. 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 Todavía te atormentan los recuerdos. Nacho, tienes que olvidar. Debes olvidar. No puedo, Juan. No puedo. Aún no puedo hacerme la idea de que... Luz ha muerto. Tienes que ser fuerte. Ya no me siento el mismo de antes. Me da tanta pena verte así. Tu esposa goza ya de la vida eterna. Debes tener fe. Eso es precisamente lo que me falta en estos momentos, señor cura. Fe. Lo que te hace falta es confiar en Dios. Tener voluntad. Dígame, señor cura. ¿Sigue usted dirigiendo obras de teatro? No. Ya no tengo tiempo. En Dolores ando muy atareado con los talleres. Quiero que mis feligreses aprendan oficios. Saquen esto también. No, por favor. Ese mueble no se lo lleve. Era de mi padre. Espéreme. Toma este dinero. Pero, por favor, no se lleven mis cosas. Ni esto ni mucho más es suficiente. Nos llevaremos los muebles. Y ustedes tendrán que dejar esta propiedad de inmediato. ¡Sáquenlo! Prisa, muévanse, deprisa. Por favor, este mueble no. Por favor. ¡Vamos, deprisa! Este mueble no le estoy diciendo que... ¡Sáquenlo! ¡Deje en paz a mi madre! ¡Déjenla en paz! ¡Vamos, saquen los demás muebles! ¡Deprisa! ¡Déjenla en paz! Entonces... Entonces la chusma tomó el palacio en España. Y la multitud aclamó a Fernando VII, señora. Quedó en el lugar de su padre, Carlos IV. Es terrible. Terrible. ¿Qué va a hacer de nosotros aquí en... en la Nueva España? ¿Y don Manuel Godoy? Señora. Salió de la manera más vergonzosa. Huyendo. Huyendo. A ver si te fijas por dónde caminas, animal. Un día mató enfrente de mí a un indio por unos cuantos pesos. Después obligó a Juana de Fonserrada que le vendiera sus tierras. Usted, Pedro de Soto, va a pagar por aquello. Por esto y por todo lo demás. Ahora sí nos vamos muy lejos. Hasta el cantón de Jalapa. Órdenes del Virrey y Turijaray. Las maniobras militares te van a quitar la pesadumbre. Ya lo verás. ¡Vámonos! Por favor, Juana. Todos, todos. Muchachos, qué gusto me da verlos. Me tenían muy abandonada, ¿eh? Espero que no me estén haciendo de chivo los tamales y anden comprando por otro lado. ¿Cómo cree, doña Camila? Lo que pasa es que no habíamos recibido nuestra mesada. No teníamos para comprar tabaco. Pero si ya saben que aquí les fió todo. ¿Tienen el tabaco de siempre? Sí, agarren un pedazo de... Gracias. Sí, doña, por favorcito. Oye, Serapio. Trae el tabaco de los muchachos. Sí, señora. ¡Ay, miren! Esta es mi hermana Juanita. Es medio perosa la pobre porque siempre ha vivido en el rancho. Ya, Camila. Por favor, no digas tonterías. Andrés Quintana Roo para servirle, doña Juana. José Miguel Fernández Félix a sus pies. Estos dos muchachos, así como los ves, ya son todos unos bachilleres hechos y derechos. ¿Y qué le parecen las noticias, doña Juana? ¿Cuáles? No me diga que no sabe que nuestro rey, don Carlos IV, adicó en favor de su hijo, el príncipe don Fernando. Yo sí lo leí en la gaceta. Fernando VII es ahora nuestro nuevo rey. Pues no, fíjese que no. Como don Carlos IV se arrepintió y le pidió la corona de nuevo a su hijo, se hizo tal burlote que Napoleón se aprovechó para llevarse tanto al padre como al hijo a la ciudad francesa de Bayona. ¿Y luego? Pues según se dice, los tienen presos. Uy, ya desde hace tiempo había muchos dios en la corte española, ¿eh? ¿Dios de cuáles, Camila? Bueno, hay un chismarrajo. Híjole. Que ni te imaginas que si la reina María Luisa andaba metida con el ministro Godoy. También se dijo que el príncipe Fernando quería casarse con una princesa pariente de Bonaparte. Y que el infante don Carlos es hijo del ministro Godoy y no del rey. Pero si todo el mundo tenía quereres con Godoy. Hasta el príncipe Fernando, fíjate. Bueno, creo que no tanto, ¿eh? Lo que sí es un hecho es que todos estos líos de los burbones le dieron pretexto a Napoleón para meter su nariz en España con los resultados conocidos. El rey y el príncipe de Asturias están presos en Francia. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Nada bueno, doña Juana. Seguro que nada bueno. La situación que vivimos es verdaderamente angustiante. ¿Cuáles son las nuevas, don Guillermo? Pues como Napoleón se ha llevado al rey y al príncipe de Asturias, el pueblo español se amotinó el 2 de mayo. Y los malditos franceses los apalearon. Los reprimieron a sangre y fuego. Murió una gran cantidad de patriotas españoles. ¿Quién pudiera estar en la patria para hacer pagar a esos malditos herejes impíos de los franchutes? Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí, en la nueva España? ¿Cuáles serán las consecuencias? Por supuesto que no lo que está pasando en España. Todos nosotros aquí tenemos cosas que cuidar. Y no vamos a arriesgarnos y menos a perder lo que tanto trabajo nos ha costado. En eso está sobrado de razón. Nadie nos lo quitará. ¿Y ahora? ¿Vamos a ser aliados de Francia? Dirás, esclavos de Francia. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer. Para eso somos militares. Pero si simplemente cambiamos de amos, creo ellos cobardes.